Chaua 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 Y esta guapo más Hoy suena una fuerte noticia por la gran ciudad Cayó el más grande delincuente de la sociedad A mucha, mucha gente pobre él había ayudado Fue un héroe para su pueblo y ahora está encarnado Y lo extraditaron y los sentenciados La pena de muerte Allá le ha aplicado Hoy ahora su rey Un pueblo está errado Se siente impotente Está conmocionado Compadre Oscar Mufri y el confín Abel Espinosa, quiero mucho ir Y el compositor de moda Emiliano Benin Eso va Hoy el pueblo llora Se lamenta toda hora Esta es una confusión Cayó el capo de la droga Y los Estados Unidos No pidió en extradición Es un tipo inteligente Se ganó muy bien Se ganó muy bien la gente Y no quieren acercar De que lo hayan agarrado Y lo tenga sentenciado A ver si eléctrica Y comienza el juicio Acusado Responda por favor ¿De dónde consiguió Tanto dinero? Tiene cuentas Y plata por montón Aviones y carro Último modelo Oiga señor También se le acusó De haber conspirado Contra el gobierno A mucha gente Usted asesinó Y creo que de aquí Se va pa'l infierno ¡Chabua! Se pega Pa'l infierno Hoy el pueblo llora Y no lo puede creer Que el capo de los colegas Ya no lo vuelven a ver Hoy el pueblo llora Y no lo puede creer Que el capo de los colegas Acabará su bien Hoy el pueblo llora Y no lo puede creer Que el capo de los colegas No lo vuelven a ver Acusado Responda por favor ¿De dónde consiguió tanto dinero? Tiene cuentas y plata por montón Aviones y carro último modelo Hoy el pueblo llora Y no lo puede creer Que el capo de los pobres Y no lo puede creer